¿Ahora? Ahora ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, ¿qué pensáis realmente de estos dos? Estos dos al final, empezar a criticarlo Para mí esta partida es el clima El clima, el clima Esta es una partida donde se va a notar que Fran Tiene cartas más potentes que Paco Pienso yo, ¿no? No sé, yo ahora le he dado a observar Paco Tienen que salir los dos Sí, sí, es verdad, salen los dos Bueno En verdad yo creo que esta partida La puede ganar Paco también Imagina, porque Franza ha cogido un mazo Que aunque sea de cazador Esto es la cabeza, en verdad El sacerdote tiene para aguantarle Si le sale bien las cartas al principio Hombre, tiene Para el principio tiene para aguantar una de dos, ¿no? Tiene un recombulador El recombulador que es para recombular alguna carta Pero si no tiene... Esperando Esperando que... Nada Nada, nada, nada Ahora mismo el Paco tiene una mano muy lenta, en verdad Eso es el cazador Se lo come ¿No le puede pasar factura al Paco? Al Paquito, al Paquito Ah, mira Joder Ese... Ese... Ese te jode bastante Ahora mismo mata Esto ahora mismo a... Ahora mismo al Franza, le echó al mundo encima Sí Sí Porque encima no tiene ningún silencio en mano Además... Además, mira las cartas que tiene La de arriba Si la señala yo se te quedan mirando para ti y para frente Sí, sí, la he estado viendo La he estado viendo Ponte una manzana en... La cabeza Buah Yo creo que aquí... Encima el malabarista está haciendo de las suyas Y que no le toque una nova Como le toque una nova a Fran muere ya ¿Tiene la nova? Ooooo No, la tiene limpia ¡Noooo! Ah, tiene... Es que el Paco no... Tenía que haber tirado el piromántico y un... A ver, tampoco es que esté mal Pero el piromántico ahí con palabra de escudo Fuera sido mío, ¿verdad? Claro Incluso... Le tiré a uno el piromántico y otro al otro, tío Claro Fuera... Fuera barrio toda la mesa, tío Que es que le fuera limpiado entera No, igualmente... Tampoco es que pueda hacer mucho el Fran ahora mismo, eh Bueno, pero se le... Ahora... Que quiera que no El Fran ahora mismo está diciendo ¿Qué cojones, tío? El Fran está diciendo... Me cago en la puta que es la mano que tenía antes Quiero que está... Porque le... Está ca... Está ca... Bueno, lo bueno... Lo bueno... Una cosa... Lo bueno que el Caballero de la Muerte se le puede venir en contra al Paco, eh O lo cura o... No... No tiene un esbirro muy alto que diga... Exactamente... Exactamente... Es que los bichos que le saque puede sacarle un carga... Lo máximo... Que le puede beneficiar Fran en un golem arcano... Ahí lo ha hecho... Que se lo saque... Esto va a estar reñido... Un matar... Un matar... Pero no tiene... El Fran ahora mismo... Escúchame... No tiene fuelle para nada... Se lo tiene que quitar del medio, ¿no? Al... Que yo le fuera a tirar matar, eh... Al... Al... Al Señor de la Muerte... Yo sí también, la verdad... Yo me lo fuera quitado cuanto antes porque ahora va a empezar a curarlo otra vez... Te digo... Bueno... Yo le fuera a tirar matar... Llamadme... 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 Yo qué sé... Yo creo que el Fran... Te voy a llamar... Subnormal... Bueno... Y... Y ahora el Paco tiene la Nova... O sea que... Bueno... Yo creo que esto hace un fallo, ¿no? Sí... Porque... Pues sí... Pero bueno... A ver... Un fallo desde mi punto de vista... Luego a lo mejor le sale bien... Pero yo no fuera hecho eso... Yo le fuera curado a muerte... Va a tirar otro... Yo también... Aunque yo creo que sea la que yo quita para que nos lo mate, ¿no? Sí... Para que no le dé esbirro... Pero es que él tiene que pensar que... El esbirro más alto del Fran... Es de coste 3... ¿Cómo? Es una caca... Pues entonces... No ha tenido en cuenta el mazo de él a lo mejor... Bueno... El Fran está levantando la cabeza... Pero no tiene... Esbirro ni tal... Esbirro... Yo qué sé... Él no... Él no querrá usar un combo con él o con el Arcano, ¿no? Él tiene Leroy Jenkins... Él es... En el mazo hecho... Pero aunque tenga el héroe Jenkins... No sé... Lo tiene muy difícil porque él no se puede curar... Esa aguja... Mira, aquí le puede meter bastante daño ahora... Claro... Porque le va a caer lo menos 8, ¿no? Nada más... 9... 8, 9... Y tú piensas que tiene un matar y que tiene un disparo presuroso... Que si gasta la moneda y el matar... El disparo presuroso le hace robar otra carta... Yo creo que ahora mismo... O reacciona poquito... O reacciona poquito... Yo creo que el Paco lo tenía... Yo creo que el Paco lo tenía bien hasta que ha recombulado... Y yo tiraría la Nova... Ahora mismo, creo... Pero... A mí se me ha bugueado... Porque se me ha quedado sin... ¿Sin qué? O sea... Que yo no veo... La jugada... No le he visto sacar el golem... Pero tú... ¿De dónde lo estás viendo? ¿Desde el Twitch? No... Desde el héroe... O sea... Desde la... Desde el gestor... La retramisión... Recuerdos... Bueno, bueno, bueno... Espérate... Espérate... Porque al final le va a meter 10 de daño, ¿eh? Ah, tonto... A ver... Perdón... Es el canal del Twitch... Wow... Espérate... Tiene 4... 9... Digamos que has ganado el Fran, ¿eh? ¿Sí? Pero... Sí, sí... Tiene mana justo... Ha ganado... Te lo dicho yo, tío... Pero escúchame... No has pasado el canal del Twitch... Bueno, el canal de Twitch es... Eh... El pago la... El pago la caga con el Recon volado ahí, ¿eh? Te lo voy a decir, Paki... Te lo paso... Anda, ya dice... Ahí está, Paki... Paki, dile que jueguen el siguiente ya del tirón... Sí, sí... Que jueguen las 3 partidas... Ah, ¿que las jueguen las 3? Sí, sí... Pero vale... Se lo comento yo por aquí... Dile que elijan el otro mazo... Y go... Pues yo creo que será la oportunidad del Paco de... De sacar algo de ventaja... Fran... Yo creo que... No ha ganado Fran... Yo creo que ha perdido... Yo creo que ha perdido... Escucha al Paco, pero muy bajito, ¿no? No... ¡Ah! Cállate... No, estoy escuchando... En el Twitch, coño... Nada, pues quítatelo... Ahora Fran... Mazo de Mago... Que... Eh... Vale... Es Fris May seguro... De control, ¿no? Y el Paco ha cogido... Chamán... Ah, pues mira... Pues Chamán no sé yo que... Que pasa con la buena mano al Paco, eh... Pfff... Los Plastatron... Dos... Mira... Uno vale, pero dos... El Mordepiedra es lo que tiene bueno ahí... Y... Tampoco es que... No va a tener bichos... El... El Fran... Para tirarle... El Paco lo que tiene que hacer ahora mismo... Es rushearle a muerte... Bueno, lo toca la tormenta relámpago... Que... No, pero que da igual... Que no... Es que el Fran no va a poner esbirro... O sea... Como mucho te va a poner acólito... Te va a poner... El científico este... Pero no te va a poner mucho esbirro, ¿no? Con este que tiene el piroblado, ¿o qué? O sea... Tiene la piroexplosión... Tiene Antónida... Tiene al... Este el Mago Hielo... Este... ¿Cómo era? Claro... A la esteraza... Pero esto es todo hechizo, en verdad... Yo no fuera gastado... Un Mordepiedra, eh... Bueno... Se ha puesto el bloque de hielo... El secreto del bloque... Encima... Si... Y le ha tocado ya la esteraza... A Franini... A Franini Company... Le encanta que le digan Franini por la calle... Yo arreglo lo que sé... Me cacha más... El Fran ha tenido muchos problemas en su juventud... Y aquí lo vemos que se ha rehabilitado perfectamente... Bueno... Casi perfectamente... El otro día tuvo un incidente... No tiene... No tiene... No tiene... No... No se le ha quedado ninguna marca... Ni cosas raras... Ni nada, tío... Hay veces que al menos... Le tiembla mucho la voz... Bueno... No se... Pero por lo general... Por lo general... Que se que se ha tirado el Fran... El bloque de hielo... Al lado... Al otro... Vale... 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 Le está llenando mucho la mesa... Se está pidiendo un fogonazo... Pero que no tiene el Fran... Pero escúchame... Tiene para robar muchas cargas... Tiene ventijas... Tiene un montón de... De área... Yo creo que ahora cogerá... Y le meterá la nueva descarcha... Para... Para ganar tiempo... Tiene la nueva descarcha... Yo no se la he visto, tío... El... Es la primera... La verdad... Si... Se la tiran ahora... O incluso... Capaz de robar cartas... Pero yo tiraría... Nueva descarcha... Ah... Que ahora vamos a sacar... El mago sangriento... No... 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 No ha dejado roto... No ha dejado roto... No... Porque estará esperando... Que meta más... 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 O... Tampoco tiene mucho daño... En verdad... Son 5, 6, 7 de daño... Lo que tiene... Yo... Ah... Bueno... No sé... Si... Si... El Frank... Yo no lo tiraría... Bueno... Le está cayendo fuerte... No... Si... Es que le tiene que rushear la vida... Cuanto antes le quite el bloque de hielo... Mejor... El Frank... El Frank tiene que esperar turno 10... El Frank... Ahora... Ahora está obligado... A tirar a... La nueva descarcha... Si no le sale una ventija o algo... Está obligado... Porque... Nueva descarcha y robará... A ver... Se va a poner el secreto... Lo está pensando... La nueva descarcha... La nueva descarcha... La tiene que tirar seguro... No... Es que no ha perdido... No... 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 Pierde este turno... Perdería el siguiente... En tu caso... Ya se asegura el siguiente turno otra vez... Pegará ahora para el secreto... No... Tiene que tirar la moneda... Porque si no pierde cartas... El siguiente turno... Pero vale... Ya sea lo que sea... El siguiente turno tiene para... Para tirar a Antonio... Es verdad... Antón le da jugonazo... Ventisca... Le necesita... La barrera de hielo... Se le está poniendo muy cuesta arriba... El Pago ahora... No te crees... Yo ahí... Pago que se está guardando... El de este... El... No sé cómo se llama... El robo mejorador este... No... Para luego meterle ahí... Thor combo... Uff... Está teniendo vaillo... Pero bueno... Tiene otra nueva descarcha... Tío... Que la va a tirar ahora... Yo la tiraba... La verdad... La va a tirar y robará carta otra vez... Digo yo... Ahora ya no puede robar carta... O sea... Va a tirar carta... Pero no... Madre mía... Lo va a crujir... Pero es que yo creo que... El Frag no quiere tirar... La Antonida... Porque... Tiene muchos hechizos en la mano... No... Acá... Ahora mismo... Ahora mismo... Prioridad lo que tiene que hacer... Es... Es barrerle eso... Claro... El Pago... El Pago le tiene... Dos cartas solo... Ah no... En serio... Ese... Es que también... Piensa que él tiene la armadura de hielo... Entonces ahora... Tiene ocho puntos de armadura... Oh... El... El tótem de marea... Le puede venir muy bien ahora al Paco... Eh... Aunque esté congelado... Roba carta, ¿no? Si... 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 Pero... Tío... Yo voy desfasar entonces... Tío... A mí no me gusta verlo así... La da viento furioso... A dos tótem 0-0... Pero el Paco tiene... La furia de sangre... Eh... Si... La lleva en el mazo... Si... El si la lleva... Pues... Ahora mismo no le valdría de mucho... Porque si no le quitas el bloque de hielo... Ya... No tiene daño ahora mismo... Si... El tótem... Este te va a venir bien... Paco... Paco... Unit... Y da roba carta en verdad... Mira... Esa carta también le viene muy bien... Pues se la pone a los vientos furiosos... Y esta también le viene al Frank, ¿no? El Frank puede hacer lo que le dará a ganar a mí... Porque este mazo es muy controlero... Yo ahí fuera... Chao... No va descartes y roba carta... La verdad... Te venganza... Listo... Bueno, también está bien... Mira, hace que no tiene daño... Uff... Martillo maldito... Yo lo que decir... El pago consigue quitarle ya lo que es el... El secreto... Que lo que tiene es la barrera, ¿no? Es el bloque... Es el bloque... Ah, el bloque de hielo... De hecho... Que se tiene el arma... Y se la quita... Muerte... No, no... No lo mata... No, no... No lo mata... Pero... Ya le quita el bloque de hielo... Ya el Frank está obligado a tirarse a la estraza... O... Claro... O hacer algo... Pues lo tiene difícil el Frank, ¿eh? Le haría falta... Un fogonazo ganaba la partida, pero... El Frank ahora haga lo que haga... Se va a jugar la partida... Porque... Ya no tiene para congelar... No va... Aunque tire nuevo, tiene el arma, él... Tiene que robar cartas... Y buscar el... O la armadura de hielo... O tirarse a la estraza, ¿eh? Y aún así, ¿qué va? 5, 4, 6, 7... ¿Qué va? 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12... 15, 16... No tendría... Barrera de hielo le puede... No, no... Sí, sí... Barrera de hielo y... Nueva descarcha... Y ya después puede tirar al fogonazo... Pobre de Paco... Pobre de Paco... Pero bueno... Muere... Uff... Yo eso no lo haría Paco... Ahí Paco Frank, coño... Y no atacaba la cabeza... No, no... No, no... No muere porque le pone 8, pero... Claro, es que... Tenía muerde piedra... Tenía muerde piedra... No lo mataba... Se pensaba que era el bloque de hielo... Lo mataba el muerde piedra, ¿eh? Que si... Que si... Que si tiene el bloque de hielo... No... No lo puede matar... Coño... Si... Claro... Si... Pero si tiene el bloque de hielo... Cuando le quita la vida a cero... Lo hace inmune... Ah... Tú no sabes que secreto es... El Frank lleva 4 secretos... Dos barreras de hielo... Y dos bloques... A los bloques de hielo... Por mucho daño que le pegue... No puede... Pero bueno... Pero... Al siguiente turno... Lo puede matar... Ahora... Le va a caer un fogonazo... Guapo... Si... Van casi todos fuera... O Nova y Orador... No... Nova ya no tiene... La verdad no... Hogonazo... Todos fuera... Igual... Igualmente... Ya... Ya has perdido... A ver si le sale el secreto... Guaaaaaa... La rana encima... Ooooo... Pero no lo ha sacado... Ahora es cuando lo tiene que matar... ¿Qué? Ahora no... Siento lo ocurrido... A ver... No he esperado este chamán... Por parte de Paco... Que se hace con la... Ya el desempate... El que gana es el siguiente... Si... La verdad que ha estado... Ha estado bastante bien... El duelo igualado... Donde Fran... Cue que... Y le ha puesto... Siento lo ocurrido... Si... Hijo de puta... Fran va a mear... Cuidado... Porque esto puede ser cosa de... El destino... De la... De la... De la... De la metadona... Eso... Sabemos que tiene una vida muy difícil... Muy dura en las calles... Pues yo voy a hacer la escena... Paci... Tú estabas viendo el stream... ¿El Twitch? Si... Pero... A mi me va un poco desfasado... En relación a como vaya hablando ustedes... Pero... Pero ponte el directo... Si eh... Es que se me ha bugueao... Ah... Bueno... Ahora vengo... ¿Vale? Vale... Venga... Te ha parecido... Yo llevo en las dos primeras partidas... Bastante igualadas... Incluso el Paco podría haber ganado las dos seguidas... Si no fuera cagado... Yo creo que... 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 Ha jugado mejor Fran... Porque ha sido más... Ha jugado más con las cartas que tenía... Y Paco podría haber ganado las dos... Paco, Paquito, Paquito... Paco... 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 Estás marihuanado... Estás marihuanado... No... En verdad... Yo qué sé... Yo veo más fácil que fuera ganado el Paco... Lo que pasa es que... Claro... Yo... Yo te digo... Que yo a la carta del Paco le fuera ganado al Fran... Pa' mi Fran... Pa' mi Fran... Pa' mi Fran es de lo peo... Que hay aquí en el torneo... Pa' mi Fran es como el Eiba... A ver... Lo que pasa es que... En la que tenía el Muer de Piedra... Que tú has dicho que le metí a 10... Si llega a ser bloque de hielo... Pierde el arma por la cara... Pierde el daño... ¿Sabes? Ahora que también como... Lo estás viendo... Pues diferente... Como cuando ves el fútbol... No sé... Más bien es cuando veo porno... Bueno... Pues... Hablando de fútbol... Patrocinamos... A... Sprinter... Marca deportiva... De fútbol... No sé... No sé... No sé... Culazo... Pero seguro que... He sido... Muito... Gulaso... De otra esfera... NiMooorr... De que va a comenzar la otra partida... Valida contra... Uf... Vigila... Te lo veo... Valida por parte de Paco... Creo que no es de los mejores mazos que él tiene... Y... Frank va a optar por un mid range... de paladins a recordarse de su minibot en aquel torneo de praga a recordarse de que tuvo relaciones sexuales con un minibot que quiero recordar donde Frank me eyaculó eyaculó con bastante potencia y a verlevosía veo que lleva mucho el wargen infiltrado que le gustan mucho aquí este tipo de bichos el wargen es una buena carta porque evita que lo remuevas el primer turno y haga su trabajo que es remover algún bicho molesto como este así que cumple su función y no entiendo este ataque por parte de Paco la verdad yo fuera barrido al 2-2 claro que si pero Paco es impredecible hay su magia Paco que ha cometido una grave infracción de tráfico y va a ser amonestado una derrota yo creo que ahora mismo aquí y me voy a arriesgar a que el Paco perdiera parte y lo dejo bicho ya eh hombre son errores que al principio de la partida pues te manda pasa que Paco siempre puede a la vuelta recuerda Paco en el torneo de... mira tu tiene errores que te echan un granito de arena acuérdate Paco en el torneo de Qatar y en el de Corea del Norte no lo he querido no lo he querido ese zonfallito ese zonfallito que te va dando granito de arena puesto en una pedazo de roca es lo que se acaba de hacer ahora mismo se ha tirado una bardoza a la espalda pero bueno Paco en aquel torneo de New York donde ganó al mítico Will Smith Will Smith que le dio por jugar a Hearthstone en una temporada se ha gastado miles y miles de dólares en comprar sobes de cartas un mazo de Paco no será un mazo de daño del tirón no? creo que no porque esta pegando mucho a la cabeza porque esta pegando mucho a la cabeza a ver pues no se tío pues tiene el bueno ah no no? si pues si es agro eh a muerte si que es agro lo que pasa es que Fran ya tiene una mesa ahí bastante buena ahora quiere limpiar cuando no no esta mal no quieras limpiar la casa cuando tranquilas la ingeniera que mal la ha hecho fatal idea tambien tienes que recordarte mucho de que Fran jugo mucho en Pekin donde le abrieron el culo como un pato y lo rellenaron de una cosa que no voy a decir pero era por Fran? si? al final al final cero suerte si si no? si no? no lo sabes Fran recordemos que aparte de violación fue medio asesinado hay que recordarlo con tristeza porque fue casi muerto lo dieron por muerto durante un par de semanas y al fin apareció con una raja en el culo hasta la espalda de marrakech estaba en Pekin acabo en marrakech y Pekin pues yo creo que la partida la ha perdido Pekin yo creo que ha perdido en el momento que te lo he dicho y no me equivoco soy muy humilde para estas cosas y también lo digo bien jugado Fran ya celebra la victoria como un niño chico con carrillos en la mano con carrillos en la mano lo mismo Fran está masturbándose podemos verlo a través de la ventana se está masturbando seguramente Paco ya y si fuese salido ahí un orador del signo que te parece como hubieras reaccionado tu hubieras reaccionado locamente a golpes a golpes Fran ha remitido contra el a puñetazos el daño justo creo está contando ahora mismo Fran recordemos que Fran solamente sabe contar hasta 7 es un problema que tiene el Fran habrá usado la calculadora del móvil habrá pedido ayuda o a sintencia técnica habrá pedido ayuda a un sin techo porque no sabe contar el pero bueno Fran se lleva la victoria una victoria muy negra y bueno vamos a cortar la transmisión despidete José Manuel que te queda un mes de vida me quedan dos días de vida en realidad el medico se equivoco al decirme la fecha hasta otra que yo creo que va a hacer pronto porque creo que va a mover paquillo el paquillo voy a mover contra paqueado bueno ahora regresamos tengo y y